Ya... ...comer que no venía igual así que... ...ca... ...ya vio la ventana en el Patrimonio, ¿no? ...yolo... ...yo no... Estamos en el Astro, pero ya... ...estamos en el... ...en el Astro a dos. Así que osea... ...Jose contra... ...Jose contra... ...Gario. Claro, güey. Osea, estamos riguando un Almi Falco. ...y fue poniendo bueno. Osea... ...es nasty, ...pero es nasty malo. No sé si tiene ese miedo. Claro. ...corriendo al macho. Uff, que buen absurdo Esta es una situación interesante Pero el peso de Marco lo ayudó ahí Primero, creo que segundo es el mate en general O sea, si lo está dando Karu Pero es porque, literalmente, Jose no ha podido responer Todos los otros jugadores Jose está todavía calentando, está acomodándose Está dando la ventaja acá Oh, ya ves que te digo, mira Jajaja O sea, fue que es el lente No, fue que es el lente hasta el edgeguard Mira colgarte, huevón No, pero es de... El estilo Tiene que matar con el estilo, está bien Yo aplaudo, para mí Para mí ahorita Jose va ganando En tu corazón, ¿no? Estás dos stocks abajo y el puta Karu Yo todo el extrañito que quería No, yo veo tres stocks en cada uno Los da las buenas cosas funcionando El señor va a adaptarse a eso Sí Muy rico Important es que es la buena Super buena la suerte Gracias por tenerme en el comentario Estoy comentando las comentarios de mi sobre Pero no, pero me van a dar por stokear Oye, sí, ya le queda una, ¿verdad? No me he dado cuenta No, la gente es como que... No, jose no se va a dejar nuestro secreto JB quizás JB quizás... 30 No, no sé ya no quiste No, 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 no JV4 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 Es creciendo la ventaja de un juego, pero ahora es que recién vas por el serio ¿Pero no te vas a ir hasta final? No, no, mira Uy, que buen Fer Ahí tenía el GIMP, y era esperarlo un poquito Bueno, Carlos suele hacer ese en el 8 En las palabras de Diego Araname Nunca, nunca hagas el Rambac al set del que perdiste Ah, verdad que dijo eso, ¿no? Sí, entonces como que, José, ¿por qué habliste a Várez de Inglaterra? Te tratan de forzoquear, te tratan de forzoquear solidamente en ese tren Pero sabes que Diego hizo eso en el set que perdió con Chrisus también, ¿no? Creo que nadie tiene esa elección Tal vez ni él mismo Se equivoca ¿Se equivoca? No, o sea, siento que el primero esto por lo menos sería un poco más parejo No sé, José también se está bastando Claro, está haciendo un combo, ¿no? ¿Qué? Sí, básicamente Pero José, pero José, ese Mestop se trató un poco mejor Ahora es cosa de que haga una hueá como pusele como... Es el D, solo que si en el D No, no, si puede ir Maláculo Fair? No, no, no No, no No puede ir eso Fair? No, no, no Daniel se recupera muy bien Ahí era el D, con combo El D, esta bien, esta bien Es un Q, lo asegura muy bien Sí Fair, ustedes quieren Mario P. de Uy, ya no tenía, ya está. Sí, que buen jab. Oh, era otro. Sí, dado un jab. Jab, jab, da un pin y está muerto. Sí. Pero cuando yo no paso, pero yo le voy a cagar. No, no, todavía, todavía. A ver si aprovechan, no. Se da como un perro y todas las cosas. Pero le funciona, ¿no? Tiene que adaptarse a los recoveries de los caras. Ya no estoy hablando como un perro. Yo creo que ahí está muerto. No. ¿Cómo voy? Este es el último stock. Este es el último stock, ¿eh? Sí. A ver si puede entrar. Uy, ya tuvo la idea, tuvo la idea. Ahí, no, con el calo. Ahí está ahí como cambiando. No sé, espera muy tarde. Me está singeando mucho. Uy. Ya está montado. Todavía, todavía no es posible. Seguirá como un perro. Como que... El pato está muy en esa posición. José está muy en esa posición. Pero luego un busque ahí. Este es el siguiente día. Me dice,amed o cuandoots. Siempre hay dos procesos. Tú ghost. Dos millones 220.